¿Qué ha pasado con la cadena perpetua, la consulta? Esa sería la pregunta. ¿Y a quién usted se lo aplicaría de los traidores y a quién de la extrema derecha de la oposición, para que sea investigado? Mira, el presidente habría un debate, convocó un debate sobre la cadena perpetua, que implicaría eso, por supuesto, una reforma o enmienda constitucional. Es un debate que lleva más tiempo, un debate tanto político como jurídico. Ahora, hemos asumido, el presidente de primera persona no ha luchado sin cuartel contra la corrupción. Y la corrupción, desde mi punto de vista, es también traición. Porque el que corrompe y se roba los recursos del pueblo está traicionando al pueblo, está traicionando los intereses del pueblo. Pero hay otro debate sobre la necesidad de hacer una ley contra la traición a la patria. Aquí tienen que pagar, tiene que haber justicia, frente a quienes le han tratado su daño a la república, al país, al Estado-Nación, pero sobre todo al pueblo. Dígame nombre. Usted me dice quién tiene que pagar, pero ¿cuáles son esos nombres? ¿Qué personaje? Bueno, ahí, ahí, yo te daría ahorita cuatro nombres. Juan Guaidó, Leopoldo López, por ejemplo, María Corina Machado. Ellos le han hecho mucho daño al país. Mucho daño al país. Julio Doros. ¿Usted levantaría su mano para que sea aplicada esta ley, por ejemplo, a María Corina Machado? A todos los que les toque, Julio. Y si hay alguno, mira, yo dije en la Asamblea Nacional, cuando hablamos del tema de la traba de corrupción, pero debe ser cristo, que hasta con dolor propio, porque hay gente que tiene traición y la traición duele. Pero más no duele el pueblo. Más no duele el daño causado a nuestro pueblo. A cada abuelito, cada abuelita, que su pensión se dio, digamos, debilitada, producto de las sanciones, el bloqueo y también quizá de la corrupción, nos duele más el viejito, la viejita, la abuela, la abuela, el niño, la niña, el enfermo, las personas que necesitan para operarse, para tener su salud, para la alimentación, para la vivienda, nos duelen más que cualquier traidor, que cualquier corrupto.